¡Hola! ¿Qué onda amigos? Espero estén muy bien. Oigan, como todos sabemos, ya salió el tráiler de live action de Peter Pan y Wendy y vamos a ver qué tal está. Yo soy Karen Ro, comencemos. Vamos a ver qué tal está. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Vamos a reaccionar a este live action. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Oigan? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Cómo se lo han hecho? ¿Peta Pan? ¡Qué hermoso! Oigan, me trajo muchísimos recuerdos Yo sí creo en las hadas, ¡creo! ¡Creo! Wendy Moira, Angela Darley Moira es Peter Pan Oigan, pues, ¿qué les digo, amigos? Creo que los efectos se ven bien Creo que cumplen, creo que van a cumplir Porque los de Pinocho siento que dejaron un poquito que desear En esta ocasión siento que sí, sí están cumpliendo Recordemos que esta película se estrena el 28 de abril Que solamente va por Disney Plus No la veremos en cines, al igual que Pinocho Y no quiero ser ave de mal agüero Pero que no salga en cines significa algo, amigos Porque, la verdad, yo sí quedé un poquito decepcionada Con Tinkerbell Pues crecimos con ella La escuchamos en cuentos La vimos en películas animadas Y que te la presenten así Sí, sí se siente como ¡Oh, yo quería al negrito! Esa nostalgia de No era como yo la recordaba Porque yo sí creo en las hadas Creo Creo, ¿no? Y ahora que te la presenten así Es un poquito difícil Está muy padre lo de la inclusión Pero siento que es una inclusión forzada No sé si sea para llamar la atención Para que ellos estén creando controversia Y todos estemos hablando como Justo ahora lo estoy haciendo yo Pero siento que en Disney Te estás pasando con los live action Pero ustedes déjenme en los comentarios A ustedes si les gusta Si la verían ¿Qué les pareció el tráiler? ¿Qué tal? ¿Ya están listos para verla? Yo soy Karen Ro Y sígueme para más ¡Suscríbete al canal!